Un amor se adueñó de mí Desatando en mis sentidos Anhelando un corazón prohibido Por ti yo he roto las reglas del amor Nada más pensé en perder el corazón Y me ha traído esta locura Que me enciende y que me luda Nada puedo hacer al estamparme de ti Nunca imaginé poder amarte así Que eres otro amor Que otro amor me entiende a mí Nunca yo soñé Que eres de tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubrí el amor Solo por mí